¿Qué es el texto primitivo? Que el Consejo de Ministros sea un texto, por lo menos, consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias, o eso espero. No, bueno, aquello ya se habló, está hablando de hace nueve años o diez años. Cuando llegamos nosotros, lógicamente llegamos en el mes de junio, no había presupuestos, no existía ayuntamiento realmente. Es decir, no fue ninguna paga extra, no fue una cantidad adicional, no cobramos nada que no hubiéramos trabajado y lo único que hicimos fue cobrar el tiempo que no habíamos cobrado y que, lógicamente, como no nos dimos cuenta de que no había esa dotación presupuestaria, no podíamos cobrar. Es que no hay ni paja. Es decir, es que el problema es que si hubiéramos cobrado una paga extra o algo que no nos correspondía, hubiésemos hecho algo, pues no, pues lo diríamos también, hemos cobrado una paga extra, somos tal, pero es que no fue así. Es que, ya se lo digo a usted, es decir, el Ayuntamiento de Segovia funciona a base de presupuestos, no tenía presupuesto aprobado. Nosotros empezamos a trabajar el día, ya le digo, vamos a poner una fecha, el día uno de julio, y el día veinte de julio nos dimos cuenta de que no podíamos cobrar porque no había dotación presupuestaria, con lo cual la única manera de poder cobrar era a través de establecer un criterio de una paga. Pero no es porque tuviéramos una paga extra o porque tuvieramos una paga adicional, sino porque por el tiempo que habíamos trabajado, pero nada más, no hubo ninguna paja en el ojo ajeno, ni ninguna viga en el nuestro, ni nada. Es decir, que simplemente fue una anécdota, anécdota que si la sacas de contexto y se han cobrado una paga extra, bueno, pues llámele usted como quiera, pero simplemente la paga por haber trabajado durante el tiempo que estuvimos trabajando y que como no había dotación presupuestaria no pudimos cobrar nuestro salario. Yo creo que ahora hay personas que no cambian, es decir, que es una lástima, es una lástima porque eso ya fue debatido en su momento, ella lo tenía que saber porque ella estaba de concejala y además que no viene a colación salvo que, como ahora la situación económica es difícil, como a Bárcenas la han pillado con 22 millones de euros en Suiza y todas estas cosas, pues a lo mejor de alguna manera intentan mezclar noticias que no tienen nada que ver. ¡Gracias!